Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal del deporte hondureño Aquí vas a encontrar toda la información deportiva que tenga que ver con tu futbolista favorito Con tus equipos favoritos de la Liga Nacional de Honduras Para que no te lo puedas perder Saco video todos los días a las 5pm Información fresca, recién salida del horno Para que no te lo pierdas en este canal Así que suscríbete en el botón rojo que está acá abajo Para que formes parte oficialmente de la comunidad del fútbol hondureño Así que amigos, sin más preámbulo, comencemos con este video Antes de comenzar con la primera información deportiva del día de hoy Volvieron los saludos para los videos Así que si quieres ser saludado para el próximo video Déjamelo saber en la caja de comentarios Ya que estaré eligiendo a 3 personas Así que esta es tu oportunidad si no te has saludado en ningún momento Además, la meta de like de este video es de 670 likes en menos de 24 horas Así que reventando a fuego ese botón de like Y comenzamos con la primera información deportiva de este video Primero comienzo con la Real Sociedad Ya que es el equipo que menos cuidado ha tenido con esta situación del COVID-19 Ya que sigue afectando a la Sociedad de Tocoa Al reportar un total de 14 jugadores y 5 miembros del cuerpo técnico Lo que pone un riesgo al partido del miércoles de la jornada 18 ante Motagua Javier Martínez, Vicepresidente Deportivo del Conjunto Aceitero Declaró que ellos le comunicaron a la Liga de Honduras las pruebas PCRs Que les indicaba que había un contagio masivo en el equipo Y siguieron haciendo las pruebas donde había resultados de más contagios el miércoles y el viernes Lo cual también ha sido un verdadero lío Ya que los equipos como el Real Sociedad necesitan de estos futbolistas que están Con estos contagios y no podrían jugar ningún partido de la siguiente jornada Hasta que se recuperen de esta enfermedad Lo cual podría atrasar a toda la Liga Hondureña La Liga les ofreció enviar la Cruz Roja y ellos pagarán el costo Pero deben esperar 14 días y no 7 como lo está proponiendo la Liga Para poder recuperar uno de los porteros y poder disputar el partido contra Motagua Que es uno de los más importantes que tiene el Real Sociedad Ya que recuerden que está peleando poder mantener la categoría Y perder cada uno de sus partidos podría ser el final de cavar su tumba Así que hay que tener mucho cuidado con el Real Sociedad Ya que está en un tremendo problema Ahora paso a otro tema y es que el periodista Mauricio Caguas Que todo el mundo lo conoce aquí en Honduras Habló al respecto de la selección hondureña que está jugando el Preolímpico O que va a disputar el Preolímpico Ya que muchas de las personas o agentes deportivos Están poniendo de Honduras tienen que clasificar a Tokio obligatoriamente Si no sería un tremendo fracaso para la selección hondureña Lo que dijo más que todo Mauricio Caguas Es que si es importante el Preolímpico Ya que de esta base del Preolímpico de la Sub-23 Es el mismo proceso que va a disputar para ir al Mundial de 2026 Aunque alguno o muchos de estos elementos que van a disputar el Preolímpico Podrían formar parte de la eliminatoria del actual año Ya que sería para ir a Qatar 2022 Lo cual amigos también a Fabián Coito les sirve bastante Que estos jugadores se preparen de la mejor manera posible Y más aún si van con la experiencia que tienen de ir a Tokio Podría ser un plus para que esta generación Vaya con mejores proyecciones O varios equipos se fijen en ellos para ficharlo Y crezcan futbolísticamente hablando Por esa razón es muy importante que la selección hondureña pueda clasificar Y de esa razón tiene mucha coherencia Mauricio Caguas Así que en su opinión la respeto bastante Ya que es una de las personas que más sabe de fútbol Hablando del fútbol hondureño Terminando y diciendo que ese nivel de la que la selección hondureña Estamos esperando Se va a notar cuando se mira a Estados Unidos Por la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF Que es para la selección mayor Y esperemos amigos que Fabián Coito valga Con una mentalidad de poder ganar este partido Ya que cuando enfrentemos a Estados Unidos Va a ser un verdadero problema porque ellos tienen una generación dorada Que nunca habíamos visto que Estados Unidos tuviera Una gran generación de futbolistas jóvenes En toda Europa Yo creo que en ese aspecto están superando a México Por bastantes pasos Así que Honduras amigos se está quedando un poco atrás Con el aspecto de tener jugadores en Europa Pero tenemos un gran proceso Que si le ponemos a prueba Y podemos exportarlos a nivel del extranjero Posiblemente amigos En algún momento podamos tener algunos cuantos jugadores en Europa Ahora amigos pasa un tema de Rubilo Castillo Y es que Rubilo Castillo anota su segundo gol En la Liga Boliviana La verdad amigos La sigue rompiendo Rubigol El delantero del Motagua que salió Para conquistar Sudamérica Y lo está haciendo de la mejor manera posible Con una jugada donde recuperó el balón Llegó con toda velocidad Y mandó un disparo fuera del área Logrando marcar el segundo gol del encuentro El partido aún no sé cuánto terminó Pero la verdad amigos Solo le estoy dando la información De que Rubilo Castillo Marcó este golazo Que la verdad hay que hablarlo Porque está haciendo las cosas demasiado bien En Sudamérica Y si sigue haciendo así amigos Posiblemente ponga ese ojo Que les dije en Europa Ya que su revancha en Portugal Está más cerca que nunca Y espero que pueda lograr esa revancha amigos Porque recuerden Que el fútbol siempre te va a dar una revancha Y en esta ocasión Posiblemente Rubilo Castillo Tenga esa gran oportunidad De hacer y romper récord en Europa Así que amigos No sé lo que opinan ustedes Con el golazo Se los dejaré una pequeña parte A continuación Así que amigos Ya vieron el gol de Rubilo Castillo Déjame saber tu opinión En la caja de comentarios Que te parece El segundo gol del hondureño Que va a seguir avanzando En esta cuenta personal De goles Y se va a convertir En un goleador histórico En Bolivia Si su plan es Quedarse para siempre En el fútbol boliviano Ahora amigos Pasamos al tema Más importante de este video Y es que posiblemente Tengamos A un representante En el fútbol de Brasil La verdad amigos Esto me está poniendo La piel erizante Porque este futbolista amigos Está dando de qué hablar En el fútbol hondureño Y que se fijen Equipos de Sudamérica Como es El santo de Brasil Amigos Todo el mundo conoce Cuál es el santo El santo que donde salió Neymar Junior El mismo santo Donde salió Pelé El rey Pelé amigos Que es una de las máximas figuras Del fútbol Pues la verdad amigos Luis Palma El jugador que le pertenece Actualmente el vida También ha sido pretendido Por el Olympia En muchas ocasiones Pero que Si tiene esta gran oportunidad De irse a Brasil Posiblemente estaríamos hablando De uno de los máximos Fichajes actuales En el fútbol hondureño Ya que el proyecto De Luis Cruz En el vida Ofreció oportunidades A los jugadores Más talentosos En el extranjero Además de resultados deportivos Que se van observando Poco a poco En la liga nacional Y está cumpliendo Día con día Porque la verdad Estamos viendo Que el vida Cada vez es más competitivo Y ahora amigos Que el vida Se está poniendo las pilas A exportar jugadores No vendérselos A la Olimpia O al Montagua Como lo solía hacer Anteriormente El presidente Cocotero Manifestó en exclusiva En Hondo Sport Que es tan cerca De mandar Dos elementos De plantel A uno de los clubes Más importantes De América Finalista En la última Copa Libertadores Que todo mundo Debe de conocer Cual es la Copa Libertadores No tengo ni que mencionarlo En Luis Palma El seleccionado Sub-23 Estaría en la órbita De convertirse En el nuevo Aledero de Pelé Para muchos Yo no siento Que sea de la misma manera Porque recuerden Que Pelé Destacó mundialmente Y no creo que llegue A ese nivel Pero lo que si es bueno Amigos Es que el futbolista Luis Palma Se vaya exportado De una vez por todas Al fútbol Del Sudamérica Y no se vaya Al Olimpia En el Montagua Porque si se queda aquí Va a estar Dos o tres años Más en Honduras Y eso le va a Estrasar Futbolisticamente Hablando Mientras si se va Desde ahorita Posiblemente Aminemos a un futbolista Que puede exportar Al fútbol europeo O puede quedarse Para siempre En el fútbol de Brasil Que también es un fútbol Que tiene bastante nivel Hablando futbolisticamente Esta sería La segunda experiencia En el exterior Tras quedar campeón En la USL Con la Real Monarch Recuerde que la USL Es como la liga de ascenso En Estados Unidos Ya que no es de mucho nivel Pero si tiene buenos elementos Y posiblemente amigos Esa fue su primera experiencia Y ahora va a tener Una experiencia En la primera división De un fútbol Totalmente competitivo Lo más destacado Es que no iría solo A tomar la oportunidad De su vida Iría con un acompañante Que es Carlos Meléndez El defensa central De la Ceiba También se encuentra En la órbita Del equipo brasileño Lo cual no sería Un jugador hondureño Al fútbol de Sudamérica Sino que serían Dos jugadores hondureños Y esto les serviría A ambos Para poder tener Una mayor confianza Entre ellos A la hora de disputar Cada uno de sus partidos O a la hora de tener Una buena libertad de expresión Al tener un compañero Que ha estado aquí en Honduras Y irse los dos juntos A poder poner el nombre Honduras en alto Así que amigos No sé lo que opinan ustedes Déjamelo en la caja de comentarios Yo estoy muy contento Por esta buena noticia Que nos está dando El proyecto de Luis Cruz Espero que siga De la misma manera Porque la verdad El video tiene Muchísimas buenas Jóvenes promesas Que si hubieran puesto Las pilas Desde hace mucho tiempo Estuvieran uno de los equipos Con más dinero actualmente Aunque amigos El dinero no es todo Mandar a sus futbolistas Al exterior Posiblemente son Las mayores oportunidades Para el fútbol hondureño Ya que creceríamos Bastante Porque tendríamos jugadores Por todo Y el video es el único equipo Que podría hacer eso posible Porque cuando los futbolistas Se van para el Olympio Y para el Montagua Esos equipos Siempre dejan Una cláusula de rescisión A modo de que siempre ganen O generen dinero Con los futbolistas Sean vendidos A los equipos Que son traspasados Por esa razón Muchos de los equipos No se deciden Por comprar A los jugadores Que actualmente Destacan en la liga hondureña Así que amigos Yo me voy a callar ya Voy a terminar Con el video de hoy Espero que les haya gustado Deja tu hermoso like En este video Tu comentario De cada uno de los temas Recuerda que puedes compartirlo Con tu amigo Que le gusta el deporte hondureño Y no te olvides Que subo los videos Todos los días A las 5 pm Hora Honduras Así que amigos Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos mañana Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal!